Ahora conoceremos Water Rower y aprenderemos las técnicas básicas del remo. El remo es el ejercicio perfecto, ya que trabaja el 85% de la masa muscular. Primero, ponemos los pies en el footpath y aseguramos. Ajustamos la posición de inicio, que es piernas flectadas, espalda derecha y las manos en el bastón, con los brazos lo más extendidos posible. Y vamos a ejercer el primer movimiento, que está compuesto de extensión de piernas, extensión del core y luego flexión de brazos. Y regresamos de forma inversa, que es extensión de brazos, flexión del core y flexión de rodillas. Y a eso le damos más fluidez de movimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!